Amados hermanos, hoy vamos a hablar del poder del ayuno y la oración. En una prédica anterior titulada Corazón Perdonador, vimos el poder del ayuno y de la oración a través del pasaje en el que Dios perdona y muestra su misericordia, tanto al profeta Jonás como a la población de Nínive. Hoy vamos a profundizar un poco más en estos dos aspectos cruciales en la vida de fe de todo cristiano, el ayuno y la oración. Dios le mandó a Jonás que fuera a Nínive para que les advirtiera del juicio de Dios y le dijo al profeta, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y preguna contra ella, ¿por qué has subido su maldad delante de mí? Sin embargo, en vez de ir a Nínive, Jonás tomó un barco con dirección a Tarsis y, producto de su desobediencia, enfrentó un gran problema. Los marineros lo aventaron al mar para calmar una gran tormenta y se lo tragó un inmenso pez que Dios ya había preparado. Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días y tres noches. Y en medio de la oscuridad y del mal olor en el estómago del pez, el profeta se arrepintió con ayuno y oración. Lo importante es que Jonás no se quejó. Más bien, clamando al Señor en oración, dio gracias a Dios y se arrepintió de sus faltas. En Jonás capítulo 2, verso 9, podemos leer que el profeta oró a Dios en arrepentimiento. Y dice el verso, Más yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Dios aceptó su ayuno y oración e hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Luego, se dirigió a Nínive y proclamó, De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Entonces, la población, que estaba en peligro de ser destruida, llamó a un ayuno y todos empezaron a arrepentirse. Cuando esta noticia llegó al palacio, el rey también se arrepintió y emitió una proclama a todo el pueblo diciendo, Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. El rey también oró y ayunó. Al ver Dios lo que habían hecho y cómo se habían arrepentido y habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción de la ciudad. De igual manera, ayunar y orar tienen gran poder para mover el corazón de Dios y hacer que no envíe el castigo que ha declarado enviar. Como vemos en el caso de Jonás y del pueblo de Nínive, ayunar es muy útil para pedir perdón por los pecados luego de haberse arrepentido o para aclamar por la misericordia de Dios. El ayuno y la oración que se hacen de todo corazón son expresión de un corazón que anhela la respuesta de Dios. Por eso, llegarán al corazón del Todopoderoso. No importa lo imposible que algo parezca hacer, Dios lo podrá transformar en una maravillosa y extraordinaria bendición. No obstante, tan solo dejar de comer y orar gritando no hará que Dios le responda. Dios responderá y obrará si le pide con fe de la manera y forma correcta. Hermanos, ¿tienen alguna petición en su corazón que desea que Dios le conceda? O, a pesar de haber ayunado y orado, ¿Dios aún no le ha respondido? Si este es su caso, hoy voy a compartirles la clase de ayuno y oración que a Dios le agradan. Si acciona de esta forma, de seguro Dios le responderá y los bendecirá. A partir de ahora, veremos cómo se debe de ayunar y orar. El ayuno es, en realidad, orar sin ingerir ningún tipo de alimento. En otras palabras, es orar intensamente poniendo toda su vida en ello. Dios, que abunda en amor, anhela conceder a sus hijos que oran y ayunan los deseos de su corazón. Lamentablemente, hay quienes, a pesar que ayunan por varios días, Dios no les responde. Otros, ayunan de manera que perjudica su salud, es decir, en forma imprudente. Si ayunan para que Dios responda a sus peticiones, no deberá hacerlo siguiendo su propia forma de pensar. Más bien, deberá hacerlo de manera que ese ayuno sea grato para Dios. Isaías, capítulo 58, versos del 6 al 9, nos explica el tipo de ayuno que agrada a Dios. Y dice, ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él, eme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Tal como leemos, el verdadero ayuno que agrada a Dios trae sanidad, respuesta a sus oraciones y una íntima relación con Dios. Ahora veamos cómo puede ofrecer esta clase de ayuno. Primero, la duración del ayuno debe estar de acuerdo a su propósito u objetivo. El ayuno puede ser de 1, 3, 5 o 7 días. Estos son ayunos de corta duración. Ayunos largos pueden ser de 21 o 40 días. Los que no tienen el hábito ni la experiencia de ayunar pueden empezar haciendo ayunos de una o dos comidas al día y luego hacer un ayuno por uno o tres días. Sin embargo, los ayunos largos no deben hacerse por motivos meramente personales. Deben ser guiados por el Espíritu Santo a fin que Dios les conceda su poder para la extensión de su reino. Cuando alguien hace ayunos largos, por ejemplo, de 21 o 40 días, arriesga su propia vida. Aún si recibe la inspiración del Espíritu Santo, deberá ser muy cuidadoso y prepararse de antemano. En la Biblia, leemos que el Señor ayunó por 40 días antes de empezar su ministerio y Moisés igualmente ayunó por 40 días cuando recibió los 10 mandamientos. No obstante, en el caso de la reina Esther, ella salvó a su pueblo de genocidio ofreciendo un ayuno de tres días a Dios. Por eso, podrá recibir los deseos de su corazón incluso ayunando con fe por tres días. Sin embargo, no deberá hacer ayunos largos en forma inconsulta o temeraria. Dios responderá a su petición si le ofrece un ayuno por un periodo que sea adecuado al propósito por el que está orando por la guía del Espíritu Santo. Segundo, deberá ayunar con un propósito correcto. Santiago, capítulo 4, versos de 2 al 3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, Dios no le responderá si ayuna por algo malo. Si pide bendición financiera, pero lo hace, no por fe, sino por codicia, no será una petición que agrade a Dios. Además, si ora para recibir fuerza espiritual, deberá orar circuncidando su corazón con el deseo de honrar a Dios en todo lo que haga. No obstante, si pide algo por avaricia, a pesar que ayune, enfrentará las consecuencias de su mal deseo. Su cuerpo no tolerará el ayuno o se volverá arrogante porque Satanás influirá en su mente y pensamientos. Por eso, deberá probar sus intenciones al ayunar y al orar y ver si lo está haciendo por codicia o si en verdad lo está haciendo con buena intención y buen propósito. Tercero, deberá derribar todo argumento y todo obstáculo entre Dios y usted. A fin que Dios lo bendiga, primero, deberá derribar todo muro de pecado que lo separa de Dios. Por ejemplo, si bosteza o se adormila durante el culto de adoración en la iglesia o en las reuniones de oración, eso será un impedimento en su comunión con Dios. Si ayuna sin haber corregido ese mal hábito, no será bendecido. Ahora bien, si ora luego de haberse despojado de ese patrón negativo de conducta, Dios lo perdonará y nada impedirá la bendición. Asimismo, mientras ayuna para despojarse del pecado, deberá igualmente arrepentirse de la maldad que hay en su ser y luchar para que la palabra lo transforme. No crea que se santificará solo por ayunar y orar por cumplir. Por ejemplo, si ayuna y aún retiene malos sentimientos contra alguien, ese no será un ayuno de arrepentimiento. Un verdadero ayuno de arrepentimiento es un acto de humildad por el que pide perdón a Dios ofreciéndole su vida. Así que no tiene sentido que ayune y guarde resentimiento contra alguien. Primero, deberá arrepentirse de toda forma de maldad y orar para desechar esa maldad de su corazón. Únicamente entonces, Dios le dará gracia y fuerza para despojarse de todo odio y malos sentimientos. Además, si ayuna para sanar de alguna enfermedad, primero deberá hallar la razón por la que Dios no lo ha protegido y arrepentirse antes de iniciar el ayuno. Cuarto, deberá orar intensamente durante el ayuno. Hay quienes dicen que no pueden orar durante el ayuno porque se sienten muy débiles y con mucha hambre. Así que, durante el ayuno se limitan a dormir y descansar. Eso tampoco es un ayuno que complace a Dios. Es tan solo abstenerse de ingerir alimentos. Hay que entender algo y es que Dios no recibe en sí mismo el acto de abstenerse de ingerir alimentos. Recibe, o mejor dicho, percibe el aroma de la oración ferviente e intensa que acompaña el ayuno. Dios recibe esa fragancia que le ofrece al abstenerse de algo que es necesario para su sustento de vida, que es el ingerir alimentos. Quinto, deberá disciplinar su cuerpo, someterlo y tener dominio sobre sí mismo durante el ayuno. Isaías, capítulo 58, versos del 3 al 5, dice, He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová? Algunos, durante el ayuno ven programas cómicos o de entretenimiento, sea en la televisión o por el internet, o salen de paseo a lugares de diversión. Cuentan chistes, hacen bromas o incluso hablan groserías. Hay otros que durante el ayuno se enojan y discuten. Como podrá imaginar, esta clase de ayuno no es grato para Dios y no crea que de esa forma lo bendecirán ni responderá a sus peticiones. Por último, deberá observar un tiempo de recuperación luego de terminar el ayuno. Durante este periodo, deberá comer una especie de panetela o caldo espeso de arroz o ingerir alimentos de fácil digestión para que su cuerpo se recupere. Si Dios acepta con agrado su ayuno, también lo guiará en este periodo de recuperación. Le dará dominio propio para controlar su mente y apetito. Lo protegerá contra cualquier malestar estomacal o gástrico por comer mucho y no refrenar su apetito. También lo guiará para que no ingiera alimentos no convenientes luego de finalizado el ayuno. Seguir este tiempo de recuperación con dominio propio es también parte de un ayuno perfecto. De ahí que, para que su ayuno agrade a Dios, deberá terminarlo con este proceso de recuperación. Ahora, hablemos de la oración. Básicamente, la oración es una conversación con Dios, un diálogo entre Dios y cada uno de nosotros. Actualmente, la mayoría de los problemas sociales provienen de la falta de comunicación en la familia. Asimismo, si como cristiano no se comunica con Dios, quien es su padre, tendrá un serio problema de fe y, de seguro, enfrentará pruebas y dificultades. Si es hijo de Dios y cree en verdad en él, deberá orar todo el tiempo y hacerlo de la forma que agrada a Dios. Ahora, veamos la oración que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Primero, deberá orar en forma habitual, es decir, constante. Algunos oran solo cuando quieren o tienen ganas, pero cuando no las tienen, no oran. Hay otros que oran solo cuando están agradecidos o son llenos del Espíritu Santo, o cuando enfrentan algún problema y quieren que Dios los ayude. No obstante, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. Es decir, siempre deberá orar. Sabiendo que Dios mandaba orar todo el tiempo, los padres de la fe siempre lo hicieron así. Tal como leemos en el capítulo 22 de Lucas, el Señor iba a orar al monte de los olivos como solía serlo siempre. Y Hechos, capítulo 3, verso 1, agrega, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Como podrá ver, los discípulos se paraban una hora determinada para orar. Al ayunar y orar, deberá hacerlo de la forma que agrada a Dios. Deberá derribar todo argumento que suponga la palabra. Así, Dios lo sanará y le concederá las peticiones de su corazón. Hay quienes malentienden lo que el Señor dijo en Mateo, capítulo 6, versos del 6 al 8, y afirman que no se debe clamar al orar. No obstante, el verdadero significado de este pasaje es que debemos de orar con todo el corazón, es decir, intensamente. El pasaje dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Tal como uno se aísla del ruido exterior al entrar a su dormitorio, al orar con todo su corazón, deberá cortar con todo pensamiento que lo distraiga. Eso también es una advertencia para los hipócritas que oran gritando y llorando para que los demás los vean. Por otra parte, el Señor nunca se encerró en un cuarto para orar. Todo lo contrario, iba a lugares apartados y espaciosos como los montes y lagos. Asimismo, el profeta Daniel oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén y el apóstol Pedro subió a un terrado para orar tal como leemos en el capítulo 10 de Hechos. En conclusión, deberá clamar al orar con todo su corazón y con toda su mente y saber la clase de oración que es grata a Dios. Hermanos, ahora veamos a través de ejemplos tomados de la Biblia la forma en la que oraron aquellos a quienes Dios respondió. Cuando Israel sufrió una gran sequía por tres años y medio, Elías subió al monte Carmelo y oró intensamente para que volviera a llover y su oración fue respondida. En ese tiempo, el pueblo estaba totalmente sumido en la idolatría por la influencia de Jezabel, la esposa sidonia del rey Acap. Como el corazón del pueblo se había alejado de Dios, Elías tuvo que probar que Dios es el único y verdadero Dios. El profeta levantó un altar y desafió a los 850 profetas de Baal y Asera para que el verdadero Dios respondiera enviando fuego sobre el holocausto. Finalmente, Dios envió fuego respondiendo a la oración del profeta. Así, el pueblo se volvió a Dios y Elías mató a los 850 falsos profetas. Luego, le pidió a Dios que enviara lluvia. Oró con tanto fervor que, dice la Escritura, puso su rostro entre las rodillas por el dolor que le causaba la intensidad de la oración, como si sus intestinos se estuvieran retorciendo. Oró con fe sin desanimarse hasta que Dios le respondió enviando una lluvia torrencial. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, también clamó a Dios en oración. La noche anterior a su arresto y a fin de cumplir la providencia de la cruz, clamó intensamente en oración en el huerto de Getsemaní. Lucas, capítulo 22, verso 44, nos describe este episodio. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En el mes de abril, en Israel, las noches son más frías. Si el Señor hubiese orado en silencio, no hubiera transpirado. Menos aún, su sudor no hubiera caído a tierra como grandes gotas de sangre. El Señor clamó con tal intensidad que, a pesar del frío, transpiró de tal forma que su sudor era como gotas de sangre. Si el Señor Jesús, el Hijo de Dios, oró de esa forma tan apasionada, nosotros también deberíamos consagrarnos a orar de la misma manera. Deberá, igualmente, tener presente que si ora con codicia, Dios no le responderá. No deberá pedir de acuerdo a su propia voluntad o para su propio provecho, sino de acuerdo a la voluntad de Dios y seguir los deseos del Espíritu Santo. Además, recuerde que solo la oración de fe será respondida. Santiago, capítulo 1, versos del 6 al 7, nos lo dice, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si al orar esa fe y seguridad emanan de su corazón, sin duda alguna, Dios responderá, Ahora bien, si hay un muro de pecado que aún no lo ha derribado, no tendrá la fe suficiente al orar. La fragancia de su oración no llegará al trono de Dios, dudará en su corazón y perderá el gozo. Más bien, estará lleno de preocupaciones y angustia. Por eso, es necesario que primero se arrepienta en oración y restaure su relación con Dios. Con esto concluyo, el conocimiento de la palabra y la gracia de Dios no lo es todo. Debe pasar por este proceso de restauración y arrepentimiento para que Dios le responda. Hoy, les he compartido del ayuno y la oración, dos disciplinas espirituales muy efectivas para recibir gracia, poder y fortaleza para derribar todo muro de pecado que los separa de Dios, a fin que sus peticiones sean respondidas. En el capítulo 18 de Lucas, el Señor narra la parábola de una viuda que le rogaba a un juez injusto que le hiciera justicia. Y el verso 7 dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y Marcos, capítulo 9, verso 29, añade, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, orando en todo momento con fe, lleguen a experimentar el poder y las bendiciones sobreabundantes de Dios. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.